Ahí está, mi lazo final con Asgard. Incrustamos esa espada en el pilar entre ambos. La espada se forjó para la ceremonia. Un símbolo de nuestra unión. ¡Molna! ¡Molna! La piedra se rehúsa a soltarse. ¡Molna! Las heridas más profundas forman vínculos fuertes. El bastardo lo dijo por nuestros votos. Odio cuando tiene razón. Asgard tiene una parte mía que no puedo cortar. El vínculo con mi hijo. A las Valkirias. Ese maldito reino no solo es de Odín. El dolor que causó es suyo. El dolor que causó es suyo. Me rehúso a seguir aferrándome a él. Esta espada... ya no contiene nuestro legado. Pero servirá como el mío. un uso mucho más adecuado. 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 ¡Molna! ¡Molna!